y de la música electrónica independiente pasamos al rock alternativo con candy una agrupación de la ciudad de medellín que propone un sonido áspero pero a la vez sedoso y que componen sus canciones inspirados en las pasiones humanas cuatro músicos con una intención clara apostarle a la cultura musical en colombia hola qué tal yo soy julián voz y guitarra la banda auricio ruiz batería y percusiones de la banda juan pablo gómez en el bajo y nuestro compañero juan fernando en la guitarra que hoy no nos puede acompañar porque está trabajando en el área de la salud y se encuentra salvando vidas en estos momentos queremos saludar a los televidentes de playlist de telemedellín contentos porque tenemos algo más para compartirles candy es una banda de robo alternativo de la ciudad que lleva trabajando más o menos 10 años siempre de una manera independiente de manera muy honesta en coherencia con los sentimientos y con aquello que nos sensibiliza de lo que va pasando en el mundo por esto queremos compartirles hoy también de una manera muy respetuosa nuestra última producción de musical si queremos presentar nuestro último videoclip llamado edén hecho por nuestros amigos de umbral audiovisual es un gran trabajo hecho a mano con técnicas de acuarela y con guiones basados en textos del señor william blake para todos ustedes candy el videoclip edén bueno gente la idea es que compartan le den like y nos pueden encontrar como cantito en facebook e instagram también estamos en youtube y spotify entonces la idea es que entren vean todo el contenido y en un futuro tendremos mucho más para compartir saludos un abrazo para todos se les quiere ya